¿Qué hay gente queridas? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 17 de Fresh Precure. Mi versión del capítulo dura lo que ven ahí. Se pueden sincronizar conmigo, voy a traer mero subtítulos, hay versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video. Está disponible para miembros. Como tenés acceso a ella, siguiendo ese paso a paso. En fin gente, hoy es uno de esos raros días en el que se me da por grabar un ratito a la noche antes de acostarme. En una hora como mucho tendría que estar en la cama, así que voy a hacer este capítulo nomás y no voy a dilatar mucho la situación. Así que, sin más que decir, estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. ¿Le están pagando en donas o en dinero? ¿O en dinero y lo usa para comprar donas? ¿O? 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 Comida mágica, ojalá fuera tan fácil Y ahora que lo mencionas probablemente sea el capítulo Problema real solo ha sido en ese momento Más allá de eso Se llama desarrollo de personaje para ambos ¿Te diste cuenta de tus propias, cómo decirlo, de tu propia trama? Rompió la cuarta pared ahí Es una posibilidad Veamos cómo sale esto Veamos cómo sale esto Sobre todo siendo que En lugar de que aparezca naturalmente Como fue el caso de Love Y también como fue en el caso de Buki Bueno, se dio cuándo y cómo se tenía que dar Y si lo forzamos, no sé No sé Tanto narrativa Como El cuanto al lazo que tienen ellas dos Puede no ser una buena idea, no sé Disculpen gente, me quise poner un poco cómodo Tengo los pies en la cama Y ahí está mi gatita Ahí está Oh, estamos dándole a conocer su casa Oh God, va a armar desmadre Va a armar desmadre Tendrías que haberte lo imaginado Querida O sea, es Es Shifford ¿No viste el de la madre que armó en otros lados? Ja, ja, ja Falta un poco de rosa ahí, ¿no? Si no Sí, seguro Que ya no funciona así Estamos forzándolo mucho, Miki, querida No quedó nada de mancha, querida Por lo menos los animadores no le ilustraron No, realmente no ¿Qué le hace pensar que ese libro la va a ayudar? ¿Qué le hace pensar que ese libro la va a ayudar? ¿Eh? Ja, ja, ja No sé Oh Interesante peinado ¿De dónde sacó tanto juguete? La cantidad de juguetes No es nada fácil Aunque yo he tenido que cuidar a mi sobrina ¿No? Cuando era bebé ¿Qué onda con eso que te hayas pegado en la pared? En la pared con eso que me hace pensar que ese libro la va a ayudar ¿A Bootter and Descartes? Mira, listos Esa es la mejor parte. 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 Es raro aún así. Esa es la mejor parte. Este capítulo ha sacado a relucir muy bien el poco lazo realmente que tiene Mickey con Chiffon. Bueno, era casi lo mismo para todas. Casi. No para todas. Se ve bien. Depende de la cantidad de gente. Andas, andas a ver. Oh, ahí está. Y lo ideal sería que pase naturalmente. Sí, pero Chiffon ahora mismo está frustrada más que con... Miedo, si no nos habría escapado de vos. No sé, yo lo veo así. No. 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 No sé si empatiza bien o contrasta bien la situación actual. Oh, bien, bien. Bien. Bien que no fue ese tipo de situación. Bien, si no me habría enojado mucho. Esta es la catarsis que estoy buscando. Esta, si es que la hace. Oh, wey, espera. Ok, no. No está sucediendo lo que esperaba. No está sucediendo lo que esperaba o que hubiera querido, pero... Pero ok, pero ok. Está bien. O sea... La verdad que a este despertar le daría como mucho... Por ahora, veamos la pelea. Pero por ahora le daría como mucho un 6,5 de 10. Por ahora, veamos la pelea. O sea, ¿qué pasa? Es que el de Buki y el de Love fueron ambos muy buenos. Si el de Love es un 8, el de Buki es un 8,5. Y 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 el de Buki es un 8,5. Bueno a ver Santa madre de los sándwiches Oh Usa sus partes de cuerpo Como método de ataque ¿Quién es que es tan raro? No hay que purificarlo este Que comérselo a reloj Sería interesante A las pecula y comiéndose el villano ¡Ja! ¡Oh! ¡Ja! Sándwiches pre-cure Ok Alguien tuvo un fetiche a la hora de crear esto Alguien Alguien tuvo un fetiche Oh shoot Hubiera estado mejor Enfasis extra Que el ataque Golpee a Berry Al mismo tiempo que la salva Allí fue Oh Me gusta como llamamos a la llave de inyección A ver A ver A ver A ver A ver Ok Nada mal Como ya No hay que ver A ver A ver Que la salva Alguien o no No hay que ver No hay que ver De lo que va a ver A ver Empatía. Doctor Verde sin fogear estaría completa y totalmente de acuerdo. Ay, te suyo. Perdón. Ahora nos falta el nuevo ataque grupal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le regalo un 7. O sea El mejor despertar De la llave fue el de Fue el de Buki El de Buki es el top, el número uno Seguida el del The Lab Que no me lo acuerdo por completo Pero me acuerdo algunas partes Y el de Mickey como que Hasta el título del capítulo Y las primeras acciones en el capítulo Te mostraron que literalmente Ella buscó forzarlo Y reitero como lo dije en la reacción Tanto narrativa como simbólicamente No, no, no No lo veo como una buena idea Ok, tenemos el power Uuuuh, finalmente Podemos avanzar hacia algo nuevo Pero no sé quién pensó Que era buena idea ¿Cómo decirlo? Encarar esta trama Este capítulo Con ese tipo de reglas De marco teórico Lo reitero No fue malo Simplemente A dicha idea No No es tan buena Como lo que ya teníamos Hasta el momento Es solo eso El patrón de ataque nuevo Tuvo cool Sinceramente No sé si es mejor que el de Buki Diría que está cerca del mismo calibre Y el del Ab Sigue estando Sigue siendo el principal El mejor ¿Qué sé yo, gente? No se lo tomen a negativo Estoy disfrutando mucho esta temporada En general Así que Si cada tanto hay un capítulo Que fue medio Eh Eh Bueno Es lo que hay Diría que es mucho mejor Que Muchas de las temporadas Actuales Que están teniendo Demasiados capítulos Eh En lugar de solo Uno cada tanto Viste Eh ¿Qué iba a decir? Bueno, nada Eso es Gente No se lo tomen a mal La crítica Es Una crítica Con amor Tenía expectativas Más altas Porque previos capítulos Me mostraron Que dichas expectativas Se pueden llegar a cumplir Con la gente Que está Que estaba laburando Con esta temporada ¿Sí? Si tengo altas expectativas Es porque el show mismo Me las planteó Como posibles En fin Es todo por ahora Chau chau